Música Yo bailo flamenco desde que soy pequeña porque mi madre era profesora y yo empecé con ella aquí desde los seis añitos y pues ahora me dedico actualmente soy profesora y bailadora de flamenco Con el flamenco siempre he tenido así un poco de amor-odio entonces me ha costado tomar la decisión realmente de coger las riendas de la escuela que era un proyecto que realmente empezó mi madre Actualmente tengo bastantes alumnas, casi todas mujeres vienen aquí o yo me muevo también y entonces en ese sentido creo como una comunidad flamenca entre todos los pueblos entonces al final se crea una comunidad muy bonita Y luego tengo la otra vertiente del proyecto que es que me traigo normalmente extranjeras suelen venir a bailar aquí una semana y se pasan aquí una semana aprendiendo flamenco conmigo y disfrutando de la naturaleza, de meditar, de dar paseos, de montar a caballo, de la vida sencilla y se pasan aquí una semana encantada Es verdad que es un proyecto que le veo mucho potencial El tema de las clases aquí en la Alpujarra me encanta porque me permite relacionarme con mujeres sobre todo me permite, me siento como que estoy haciendo una labor muy bonita creando esa comunidad, dándole la oportunidad a la gente de aquí de que tenga acceso al flamenco me parece como súper bonito y el de las extranjeras que vienen a hacer cursos intensivos pues me parece que tiene muchísimo potencial y que cada vez más la gente busca sitios como estos porque cada vez la locura es mayor y cada vez más la gente busca desconexión Estoy ofreciendo un servicio cultural en Andalucía para mí imprescindible como es el flamenco que es patrimonio inmaterial de la humanidad que es nuestra cultura y yo diría más que es nuestra memoria como pueblo En los pueblos cuesta relacionarse entre unos y otros entonces, si tienes una actividad común que te une que te da alegría, que te llena de vida que además vas a un sitio, bailas, luego vas a otro que todas nos vestimos iguales pues eso le da un valor al sitio inmenso y, a menos,